¡No me importa lo que diga, lo que diga lo que da! ¡No me importa lo que diga, lo que diga lo que da! ¡No me importa lo que diga, lo que diga lo que diga lo que da! ¡No me importa lo que diga, lo que diga lo que diga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.